Durante el último año la coordinación de pisos se ha dedicado a poner en orden a los mercados sobre ruedas de tal suerte que se han sumado al padrón 353 permisos a comerciantes que operaban de forma irregular, al mismo tiempo se han retirado o negado licencias a personas que pretendían operar en lugares y días prohibidos para este tipo de giro. En la actualidad ya hay 6 mil 478 personas con permiso para vender en alguno de los 67 mercados sobre ruedas de la ciudad. Cabe recordar que durante la pandemia se dieron de baja 388 puestos pertenecientes a comerciantes que abandonaron las calles ante las bajas ventas y restricciones. Recientemente el Cabildo, mediante la Comisión de Mercados y Rastro, ha regularizado y otorgado permisos en la Gran Plaza del Centro Metropolitano, así como en las colonias Oceaneo Boulevares y Andalucía. Si los vecinos tienen quejas sobre alguno de los mercados sobre ruedas por la basura que deja, el bloqueo de calles y demás malestares, puede hacerla saber al 072 y se inicia el proceso para el retiro de puestos. Cada puesto establecido en un mercado rodante no debe exceder la superficie autorizada y tener estricto orden en la exhibición de su mercancía, de tal manera que no invadan áreas de uso común o de los comerciantes vecinos. Por reglamento, los mercados y puestos sin licencia deben ser desalojados. Son imágenes de Antonio Durón para Telezócalo Arturo Estrada.